Gerencia, eficiencia al Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal para acabar con esa mala administración que tenemos solo en mano de un hombre que ha demostrado gerencia en toda su trayectoria de vida social, deportiva y política al servicio de la provincia de San Cristóbal Compañeras y compañeros Miembro Presidente del Comité de Base del Comité Intermedio José López D. de Madre Vieja Norte Saludos y congratulaciones porque en medio de la lluvia de esta tarde que nos proporcionó el Divino Dios hicimos el trabajo y aquí estamos en la actividad con Dios primero Compañeras y compañeros todos hemos albergado este proyecto porque sentimos que cada día el pueblo viene haciéndose eco de la necesidad de un hombre que venga al municipio de San Cristóbal a imponer la paz la la decencia y la limpieza que se requiere con urgencia a este pueblo que está lleno de basura y no merece una situación con la que atraviesa le dicen que no mientan y uno de los graves problemas que tiene el político dominicano es que por ganar unas elecciones es capaz de mentirle al pueblo que se está comprometiendo a servirlo y yo no quiero incurrir en esa práctica bochornosa falsa e inconsecuente en la que se involucran muchos políticos de República Dominicana y por eso todas nuestras actividades las hacemos las comenzamos con una oración porque este es un ejercicio religioso que nos compromete a nosotros ante Dios a cumplirle a los hombres y mujeres de San Cristóbal a los que les hemos estado pidiendo que voten por nosotros porque estamos asumiendo el compromiso de modificar de cambiar la imagen que está desacreditando al pueblo de San Cristóbal por eso hemos venido a hablar con solemnidad ante ustedes y con el compromiso ante Dios de que nos comprometemos a hacer lo que estamos prometiendo para mejorar definitivamente la vida de los hombres las mujeres y los niños de este sector tan popular al que constantemente se viene a pedir que voten por los candidatos que tienen interés en presentarse en las elecciones pero luego se olvidan y los dejan ustedes navegando en agua de compuesta porque no les importa que se mantenga esos criaderos de mosquitos que se originan aquí porque no son familias de ellos no son hijos de ellos ni nietos de ellos los niños que pueden enfermarse por la acumulación de aguas negras aquí porque aquí no se ha preocupado nadie por el alcantarillado pluvial para sacar las aguas que se acumulan en las calles de este sector aún cuando está tan cerca el río para desviarla hacia hacia el río y que no se convierta en una fuente de enfermedades aquí que mortifique la vida de los residentes en este sector seis años es tiempo suficiente para haber resuelto los problemas que afectan a este sector y si no lo han hecho lo que pasaron tampoco lo van a hacer lo que pasaron y quieren volver porque van a venir con el mismo discurso y entonces tenemos que recordar la expresión del profesor Juan Bosch cuando decía quien me engaña una vez sin vergüenza es y si me engaña dos sin vergüenza yo y cualquier político pudiera pensar que los hombres y las mujeres que residen aquí son pobres son ciudadanos humildes pero sin vergüenza no porque si una característica tienen los hombres y las mujeres que viven en este sector es que son gentes laboriosas que viven con dignidad a pesar del esfuerzo que han hecho los dislocados funcionarios que ha tenido el ayuntamiento del municipio de San Cristóbal y que le ha impedido por falta de visión prestarle atención a todos sus pibes quiero que sepan quiero que sepan que esa situación llegará a su fin el próximo 16 de agosto del 2016 a partir del momento en que nos juramentemos como alcalde del municipio de San Cristóbal porque nos estamos comprometiendo ante ustedes y ante Dios de luchar por modificar la forma en que están viviendo los hombres y las mujeres de esta barriada gracias